capítulo 10 instrumental en cirugía plástica y reconstructiva número 1 marcador de areola número 2 cerradura de mpizoc número 3 mallador cutáneo número 4 dermátomo de paget número 5 hoja para dermátomo número 6 bisturí para injerto de piel de watson número 7 tijeras para iris número 8 tijeras de calle para cirugía facial número 9 tijeras de litler para cirugía plástica número 10 tijeras de stevens para tenotomía número 11 tijeras de hamison número 12 tijeras de reynolds número 13 gancho para mamoplastia número 14 gancho de joseph para piel simple número 15 gancho de joseph para piel doble número 16 tenáculo de cote simple número 17 tenáculo de cote doble número 18 separador de mateo número 19 separador de meyerdin número 20 separador de ragnel número 21 separador de acción cruzada número 22 separador de briggs para mamoplastia número 23 cánula para liposucción número 24 porta agujas de webster número 25 porta agujas de alceí número 28 Gracias.